Bien, en este vídeo os voy a enseñar dónde podéis descargar Blender, la página principal de Blender, esta que veis aquí, ¿vale? Esta es la dirección, tenéis el enlace también puesto en la aula virtual de la asignatura, www.blender.org, ¿vale? Y bueno, en la página, cuando accedéis a la página principal de Blender, directamente tenéis acceso a la última versión, concretamente, en el momento de grabar este vídeo, el 3 de octubre, pues vemos que la última versión de Blender estable, disponible, es la 2.90.1, ahí tenéis además un acceso directo para descargarlo, veis aquí la descarga de la versión 2.90.1, la versión que hay instalada en las aulas informáticas, la 2.83.2, ¿vale? Y ahora voy a comentar unas cositas al respecto de las versiones de Blender, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que no todas las versiones de Blender son capaces de abrir todos los ficheros de Blender, hay versiones de Blender que rompen la compatibilidad, por ejemplo, si vosotros usáis la versión 2.8 de Blender y creéis, pues, a vuestros archivos de Blender, no podrían ser abiertos, por ejemplo, por la versión 2.79, ¿vale? Un ejemplo, es decir, la versión 2.80 rompía compatibilidad con la 2.79. Bien, para que os hagáis una idea, si vosotros queréis acceder a otras versiones de Blender que no sean exactamente la última, hacéis clic en el enlace este que pone Download, Descarga, ahí accedéis realmente a la, realmente es el mismo enlace, fijaos que hacer clic aquí es lo mismo que si le dais aquí a la opción de descargar la última versión, accedéis a la misma página web, ¿vale? Y aquí tenéis la versión para descargar, por defecto en vuestro navegador informa del sistema operativo al servidor de Blender y si hacéis clic aquí en Descargar, pues, lo que intentará descargar es, efectivamente, un MSI, un paquete de instalación en Windows, ¿vale? Voy a cancelar. Si por lo que sea queréis descargar, aunque estéis en Windows, queréis descargar otra versión, voy atrás, queréis descargar otra versión, aquí tenéis un botón donde podéis acceder a versiones para Mac, Linux y otras versiones que hay, ¿vale? Por ejemplo, pues, ahí tenéis la versión portable, puesto, por ejemplo, para llevarla en un pendrive, la versión de la Microsoft Store, para Mac, la versión de Blender para Mac, para Linux, en fin, aquí tenéis acceso a otras versiones. Pero hay una cosa muy interesante que comenta aquí, fijaos, bueno, esto que pone aquí, Looking for Loantersupport, ahora lo comentaré, ¿vale? Vamos ahora a llegar hasta el final de la página y fijaos que aquí, al final de la página, tenéis la opción de descargar la versión experimental de Blender. Esta es la versión, digamos, beta con la que se está trabajando, digamos que sería la próxima, la nueva próxima versión estable de Blender, pero ahora mismo es una versión beta. No se recomienda, ¿eh? No se recomienda trabajar con la versión experimental, con la versión en producción, a no ser que esta versión tenga alguna característica que imperiosamente necesitéis utilizar. Pero esto no se recomienda. Bien, entonces, vamos ahora a lo del Loantersupport. La idea del Loantersupport es tener una versión o versión LTS, una versión que tiene soporte a largo plazo, ¿vale? Tiene soporte de actualizaciones para corregir errores y demás a largo plazo. Y el largo plazo realmente son dos años. Es lo que llaman la versión LTS. La primera versión LTS de Blender es la 283, porque esto del LTS es algo nuevo que ha surgido hace poco, ¿vale? ¿Qué es lo que pretende LTS? Pues dotar de una estabilidad durante al menos un plazo de dos años de estar trabajando con la misma versión de Blender sin sufrir ningún cambio en la interfaz ni añadir nuevas funciones y garantizando que el programa va a estar funcionando tal cual durante dos años sin ningún tipo de cambio y que vas a tener perfecta compatibilidad con todos los ficheros con los que has estado trabajando. Realmente la idea es interesante, porque así, por ejemplo, tú estás trabajando con una versión LTS, sabes que durante dos años puedes trabajar perfectamente con ella y, digamos, a lo mejor durante un año y medio, pues lo estás trabajando y durante otro medio año, pues puedes pasarte ya a la siguiente versión que va a ser la siguiente LTS, ¿vale? Para, pues eso, para ver si realmente hay compatibilidad en los ficheros que se pueden abrir, los ficheros, los modelos que tienes, etcétera, etcétera. Bien, ahora veremos un poquito lo que es esto. Si hacéis clic aquí en lo del LTS, aquí es donde se explica todo esto que os he comentado de manera resumida de el Blender LTS. Las versiones LTS de Blender serán la 2.83, es la actual, en el año 2021, en el segundo trimestre, a partir de abril, la 2.93, a partir de abril de 2022, la 3.3, fijaos que cada año va a surgir una nueva versión LTS para que vosotros podáis ir enganchando, ¿vale? Lo que se garantiza es lo que os decía aquí, que durante dos años no va a haber cambios, no se van a añadir nuevas características, no va a haber cambios en la interfaz gráfica, ni mejoras, pero que sí que se van a poner, o sea, se van a hacer modificaciones, porque por ejemplo la 2.83 ya está en la versión 7, si no me equivoco. Lo podéis ver, ¿ves? Ya está en la versión 7. Sí que se van haciendo actualizaciones para corregir bugs o pequeñas cosas, ¿vale? Entonces, fijaos que esta versión 2.83 se puso en marcha en abril de 2020, ¿vale? Y tendrá vigencia hasta, digamos, el primer trimestre de 2022, ¿vale? Hasta marzo de 2022. Entonces, bueno, esto es lo que tenéis aquí, podéis ver perfectamente el calendario. Fijaos que en estos momentos ya la versión 2.90 está en marcha, ¿vale? De hecho, en el último trimestre de, pues sí, ahora mismo en octubre, empezará ya, seguramente en breve saldrá ya la versión 2.91. Fijaos el calendario un poquito, la idea es que las versiones 2.90, 2.91, 2.92, al final desemboquen aproximadamente en abril de 2021 en la versión 2.93, que será la siguiente LTS. Nosotros recomendamos que si vais a descargar una versión, os descarguéis para instalar en vuestra casa la versión 2.83 LTS, que perfectamente podría ser, aunque la versión que hay en Aulas es la 2.83.2, os podéis descargar perfectamente la última versión, la 2.83.7, porque el funcionamiento va a ser el mismo, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, pues tenéis los enlaces para, pues eso, para Mac, para Linux, para Windows, el instalador de Windows, este sería el que tenéis, el Windows de 64 bits, supongo que tendréis un ordenador de 64 bits seguro, y esto es lo que os tendréis que descargar, el instalador Windows 64, esta versión de aquí, ¿vale? Os cliquen en ella, esta es la que os descargarí, la 2.83.7, el instalador para Windows, en vuestra casa. Bien, y eso es lo que nosotros recomendamos. En cualquier caso, y para finalizar este vídeo, os muestro también que tenéis acceso, desde aquí también podéis acceder, a versiones previas, ¿vale? Si le dais aquí a Previous Versions, ¿vale? Veréis que tenéis acceso a la versión de Blender 2.7, pero no solo la 2.7, que es la anterior a la 2.8, aunque ahí ya os digo que está en la 2.9. También tenéis acceso a todas, absolutamente todas, las versiones anteriores, para descarga. Si hacéis clic aquí, en este enlace, Download, ¿vale? Tenéis acceso a todas las versiones de Blender, ¿eh? Desde el año 2003, ¿vale? Hasta ahora, ¿vale? Fijaos que podéis descargar, por ejemplo, la versión 2.79, que es la que usamos el año pasado a la asignatura, la 2.80, 2.81, 2.82, las dos, las versiones 2.83, la 2.90, hasta por versiones. Si hacéis clic en una de ellas, por ejemplo, la 2.90, tenéis acceso a todas, a todos los, a todas las versiones de la serie 2.90. Si hacéis clic en 2.83, tenéis acceso a todas las 2.83, ¿veis? Si hacéis clic en 2.79, tenéis acceso a todas las 2.79, y así sucesivamente. Bien, pues, esto es todo.